Ya han encasillado niñas, por favor, por contigo yo creo que no te llevo ya, cuatro por lo menos. Este ya no tengo más visto que a mi hermano. Pero la verdad que muy bien, son niños que también son muy buenos de llevar, se hacen mucho de querer, están al 100% cuando están trabajando, y cuando tienen que estar jugando y tal, están a su bola y disfrutando. Y con un nuevo equipo, pues la verdad que eso sí que tenía un poco de miedo en ese sentido, de llegar a un sitio nuevo sin conocer ni al director ni a nadie. Y me han hecho sentir en casa en el principio, o sea, que súper bien. Ana es una crack como directora. Y el director de la canción. También, la banda sonora, la he hecho, todo en uno. Hay que hacer de todo en nuestra vida. Bueno, ¿otra preguntita? Sí, podría aplaudir, aplaudir. A ver, si hay una pregunta más, alguna curiosidad, por ahí. ¿Cuánto tiempo le hicimos a hacer la película? ¿Cuánto tiempo ha instalado en grabar la película? En hacer la película, en hacer la película. Pues hombre, sí, depende, porque si empiezas a contar desde que empiezas a escribir el guío, pues más. Pues que hemos tratado un año y medio así, en hacer el guío, para ir, para ir, para ir, algo menos, bueno, es igual. Bueno, luego, pues tienes que buscar todas las puentes de financiación, que es otro trabajo brutal. Y luego tienes que buscar tu casting, que también cuesta. Y luego tienes que montar todo el equipo de rodaje, rodarla, montarla, hacer todos los especiales estos de la UOL, así de la gente rotando, que también es un cuñazo. Hacer la música. Y lo más difícil, estrenarla. Entonces, yo, en total, pues no sé, ¿cuánto, Joaquín? ¿Dos años? ¿Año medio? Menos, 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 menos. No sé, no sé, más o menos se tarda eso. Es una... Estaba yo hablando con la que me peinaba con la peluquera, la que ya hablaba de la actitud que te pagaban en el festival. Y decía, le estaba explicando yo lo difícil que era hacer una película y que estamos locos, perdidos. Y me decían, ya, sí, claro, es como empezar un negocio nuevo, que al principio, pues cuesta, cuesta, pero luego y tal, y luego, bueno, pues. Hacer una película es como empezar un negocio nuevo cada vez. Cada vez que haces una es como empezar un negocio nuevo. Pero bueno, tenemos, nos gusta, disfrutamos con ello, nos apasiona y luego se te olvida, para la próxima se te olvida lo más que le ha pasado en la anterior. Y cualquiera que haya hecho, que haya conozca a alguien y tal, que se ha metido en este mundo, lo sabe. Esto es así. Y ya está. Pero fue bien, ¿eh? No os quiero tampoco agobiar y tal. Y bueno, eso mañana hemos estado con colegios, que ha sido una experiencia maravillosa con los institutos y tal, que están llenados de observantes y que estaban con mucho entusiasmo. Y nos han preguntado, y tal, que hay que hacer para ser directora, para ser actriz y tal, y no les hemos dicho que era tan difícil, ¿eh? Les hemos animado y les hemos dicho, tú haz, haz, que esto es muy bonito. Es, la vida es bonita también, ¿no, Antonio? Lleva a ti, Álvaro. Es que tengo ahora el cincuño. Entonces, no, tengo una voz un poco... No, bueno, yo estoy encantado, probablemente me parece una de las mejores películas que he visto en mi vida, al nivel de El Padrino, uno, dos, tres, y después... 2001, no dice en el espacio. No, es estupendo trabajar con Ana, porque tiene un entusiasmo, una fuerza de la tía, que es que se lleva por dentro lo que le da a Fantana, incluso a Mota. Esto, y yo me lo he pasado muy bien. Y yo creo que la película responde a lo que ha hecho todo el mundo, que se ha entregado brutalmente y ahí están los resultados, ¿no? Bueno, a ver qué pasa ahora. Y de todo que nos quería decir una cosa, si ahora a las que me ha dicho Ana, que hable, pues a ver si volvemos todos al cine, porque está la cosa un poquito complicada. ¿A que sí, Marta? O sea, esto, entonces es el momento de volver a toda la gente al cine, pues con la familia, con los amigos, tal, porque esto, me estaba fijando mucho en la sala, esto no es una casa, esto es otra cosa. O sea, verlo aquí en condiciones, una película, incluso sin palomitas, que ya sé, pensando en las palomitas, los palomitas no se comen palomitas en el cine, coño. Con las palomitas es un cine. No, en el cine no se comen palomitas, se acabó. Palomitas en el cine, se acabó palomitas, esto, bueno, entonces, que el asunto de la historia es que, si volvemos todos, fíjate, yo me conformo con tres o cuatro veces al baño, esto vuelve a la banda otra vez, y sería estupendo. Porque, a menos, luego, 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 gracias.